El seminario de dormitorio, diseñado para usted, que vive en otra ciudad, viaje, tome el curso, cose todas las cosas para su casa, se fabrica sábanas para vender, dicta los cursos, haga lo que a usted le parezca, pero aproveche que bueno, a pedido de todas mis queridas amigas, vamos a dar el seminario de dormitorio, este es el manual, tiene 50 páginas y aparte de regalarle este, le vamos a dar también el que tiene a Kitty, el cojín de Kitty, la Kitty pequeña, la Kitty grande y las piecitas de Kitty, tiene esta pieza, después tiene la que está aquí, esta es otra, y el programa es súper, pero súper variado, por supuesto que como es tan grande, yo siempre estaba, no, no, eso es muy largo, eso es muy pesado, no aguanto, no sé qué, siempre estaba, no quería como quedarlo en seminario, me parecía que no iba a poder, así que bueno, lo diseñamos de una manera que usted lo pueda hacer en dos sábados, qué le parece, dos sábados completos, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, usted va a estar con nosotros trabajando, pero trabajando, trabajando mucho, haciendo muchísimas piezas, no lo pierdas, no pierda esa oportunidad, así que organice su tiempo, organice todo lo que tenga que dejar listo en casa, la comida y todo, y venga a pasar dos fines de semana espectaculares, trabajando con nosotras y aprendiendo en el taller, este sábado. El número de teléfono es el 0424, ahí está, 490-5990, pregunte si todavía queda el cupo porque estamos como ya terminando la semana y no estoy muy clara con los cupos que quedan. Muy bien, yo estoy trabajando ahora acá con el ededoncito, nosotros en el curso de sábado vamos a hacer uno igual, pero individual, y ¿saben qué? Uno de ustedes se lo va a llevar, o sea que imagínense, la que se lleva el ededón porque se lo ganó, y la rifa que se hace al final del evento salvó el curso. El director quiere uno, ah bueno me dice de qué tema lo quiere y lo armamos, no hay problema. ¿De qué personaje? ¿De Dora? ¿De ovejas? ¡Avejas! ¡Ah, abejas! ¡Ay que siento que de ovejas, que raro! ¿De caballos para los varones? Hice, pero de abejas, claro, como él se viste así, para que le combine con sus chemises. Vamos ahora entonces aquí, el último pedacito ya estoy terminando, y ustedes también. Este igualito, igualito, igualito se va a hacer en el curso entre todas, pero en grande. O sea, se hace para una cama individual que es lo que entra en el tiempo, el curso lo practicamos, practicamos qué tiempo nos llevaba a explicar el corazón, en cuántos pasos, cuánto material teníamos que gastar, si rendía, si no rendía, no lo queríamos poner costoso. Bueno, hablamos mucho, mucho, hasta que por fin me dijo mi esposo, si te animas, lo dictamos. Y si me animo, si me animo, y sé que todo va a salir bien. Muy bien. Me vengo para acá con ustedes también, con esta chica, con la máquina, me aseguro de que tenga hilo suficiente para poder trabajar aquí. Esperen un segundito, todos nos preparamos acá como si fuera a ser. Muy bien. Bien, aquí, y traemos el edredón para coser todo alrededor. Voy a empezar por acá. Suelo coser esto por el lado de la guata, pero voy a hacer una excepción. Déjenme enfocar un poquito acá, que voy a hacer un cambio con el hilo. Vamos a ver aquí, eso es. Porque no sé en qué momento se fue para el lado que no tenía que irse. Vamos. Costura recta, la más grande de todas. Trenemos la máquina. Por ejemplo. Y cosemos nuestro edredón todo alrededor. Aquí, cero problemas, porque es de corral. Está chiquito. Y estoy sola. En el curso, ustedes me ayudan. Lo que voy a ir como que viendo. También se puede coser del lado de la guata, pero no todas las máquinas quieren coser del lado de la guata. Entonces, no quiero que pasen trabajo. Llegaron a la esquina, rematan y voltean. En este momento necesitamos hacer un pulpo. Y ni hablar, si soy hija y dice, mami, quiero agua. Como me dice a mí siempre cuando estoy en este momento tan, tan, tan ocupada. Muy bien, voy a retirar un momentito aquí. Para completar el hilo. Así que me regalan un segundito. Si quieren, me apriendo el edredón nuevamente. Mis compañeros se lo pueden mostrar. Para que le digan a su esposo, mira, esa es la tela que yo quiero que me compres. Mientras yo descargo el hilo aquí, lo pide. Esta es. Esta es la que quiere Sergio. Digo, no, de abeja, de Kitty, pero vestida de abeja. Vale, vamos a cumplir sus sueños. Esta. Estamos preparando todo, enhebrando rápidamente nuestra maquinita. Ahí está. Aquí. Gracias, gracias por esperarme a todos. Vamos. Colocamos otra vez el edredón adentro de la máquina. Aquí. Y vamos. Chicas, cuidado con los precios. En estos días yo estuve hablando con muchas personas. Me encanta hablar con ellas, me encanta guiarlas, decirles un poquito cómo tienen que hacer. Pero tengo muchas personas que conocen, conocen hermoso, que son súper responsables, que combinan bien los colores, que entregan a tiempo, pero que cobran muy barato. Por favor, asesórense bien cuánto es el costo de su mano de obra. Tengan mucho cuidado. Y siempre apóyense de otra persona que haga el mismo trabajo y nunca se olviden de solicitar el 50% por adelantado del trabajo que va a hacer y el resto del trabajo, del dinero, el día que entregan sus piezas. Chicas, no estamos en posibilidades de fiar absolutamente nada, chicas. Así que tengan mucho cuidado con eso. Hoy en día no se puede hacer eso. No se puede comprarle telas a los demás y hacerles trabajo y esperar que ellos puedan pagarnos. No, no podemos hacer eso. Antes sí se podía. Pero ahora hay que cuidar mucho el trabajo, el dinero, nuestro tiempo y nuestra salud. Así que, por favor, tengan cuidado y estén cobrando los trabajos justitos lo que tienen que cobrar. Ni más ni menos, pero menos no. Igualito en el curso de dormitorio, yo les voy a dar un pequeño asesoramiento para que ustedes sepan cuánto vendo un juego de sábana, a cuánto vendo un cojín y a cuánto puedo vender todas y cada una de las piezas. Recuerden el valor que tiene usted como ser humano y el valor que tiene su trabajo. Cuídelo, cuide todo, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño corte porque esto es lo mismo. Entonces en el corte yo lo voy cosiendo y a regreso les muestro cómo sigue el edredón. La volvemos.